Para dar más detalles sobre la noticia ya conocida desde anoche de la neutralización de Jacobo David Acuña, alias Samuelito, de 58 años de edad, 30 años de pertenencia al Ejército de Liberación Nacional. Ha sido miembro de la Dirección Nacional del Ejército de Liberación Nacional y cabecilla de los frentes de guerra nororiental, suroccidental, norte y actualmente de la estructura denominada Darío Ramírez Castro. A principios de este siglo hizo parte del Estado Mayor del Ejército de Liberación Nacional y luego ascendió a la Dirección Nacional. Persona de confianza, de alias Nicolás Bautista, que es el cabecilla político del ELN. Tiene este caballero orden de captura por los delitos de homicidio en persona protegida. Rebelión, ambos por la Fiscalía 99, especializada en derechos humanos en Cúcuta y vinculado a procesos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación y distribución de estupefacientes por la Fiscalía en Bucaramanga. Estas órdenes de captura muestran exactamente cuál fue la carrera criminal de alias Samuelito. Participó en el año 97 en el secuestro del alcalde de Simití y en el secuestro del alcalde de San Pablo. En el 99, en una acción armada contra la policía en Santa Rosa. También dirigió el secuestro del avión Fokker de Avianca, de tan ingrata recordación. En el secuestro de 60 personas en la vereda Moralitos, también en Bolívar. Ordenó en el 2000 el secuestro del alcalde de Santa Rosa, del Sur, también en Bolívar. En el 2002 ordenó el asesinato del candidato a la alcaldía de San Pablo, Bolívar. En el 2005 ordenó el asesinato de dos párrocos del municipio de Convención, norte de Santander. Y ya para 2003 y 2004, hacía parte del Estado Mayor y de la Dirección Nacional del ELN. Tiene esta neutralización como efecto, pues lograr neutralizar a alguien que lleva o llevaba 30 años en el ELN y que se escondía en territorio venezolano. Había llegado, hacía pocas horas, a territorio colombiano. Fue declarado objetivo de alto valor por la fuerza pública desde hace ya un tiempo. Con esto, pensamos que toda esta región del Caribe, Bolívar, San Pablo, etc., pues gana un terreno importante en materia de tranquilidad, en materia de seguridad. Y me parece también que la neutralización de alias Samuelito debe dar tranquilidad a muchos de los líderes sociales de esta zona, porque su orden de captura inicial fue precisamente por homicidio en persona protegida. Con este golpe, que se coordinó de una manera muy precisa entre la inteligencia de la Policía Nacional y las fuerzas militares a través de las operaciones especiales, damos un resultado muy importante, muy importante, para la tranquilidad del sur de Bolívar. Yo le quisiera pedir al señor general Mendoza que nos diera más detalles sobre la operación y luego al general Salgado sobre los detalles ya operacionales. Gracias, señor ministro. Muy buenos días a todos los colombianos y de manera muy particular a todas las gentes que han sido víctimas de los hechos terroristas del ELN. La verdad, señoras y señores, esto no es sino otra muestra más de la importancia de la conjuntez, de la importancia del trabajo en equipo, de la importancia de ese liderazgo que ha imprimido siempre el Gobierno Nacional, el Ministerio de la Defensa, para que las fuerzas actuemos en equipo y podamos dar grandes resultados en favor de la seguridad de los colombianos. Como el señor ministro de Defensa lo decía, este es un trabajo en donde muy buena parte de la inteligencia la realizó la Policía Nacional. Estamos hablando de trabajo con fuentes humanas, pero también con inteligencia electrónica, que nos permite conocer obviamente todos los movimientos que se venían presentando. El señor ministro hablaba de cómo estaba fuera del país y todo ese seguimiento que se ha hecho a través de inteligencia nos permite finalmente planear con nuestro Ejército Nacional esta operación para la neutralización de alias Samuelito de manera conjunta, un trabajo verdaderamente interesante que alivia desde luego no sólo todas las actividades terroristas que se han generado por cuenta de este sujeto, sino también los temas de secuestro y extorsión de los cuales eran víctimas los ciudadanos colombianos, particularmente los del nororiente colombiano y también el Magdalena Medio y el Sur de Bolívar. Delegado como estaba de la Dirección Nacional del ELN para el Frente de Darío Ramírez Castro, pues por supuesto este golpe es trascendental, de mucha importancia y efectivamente nos complace ayudarle a la seguridad y a la tranquilidad de los colombianos en estas tareas especiales que se realizan. El trabajo realizado en esta oportunidad, reitero, por las fuerzas especiales de nuestro Ejército Nacional, la inteligencia de la Policía Nacional, termina con la neutralización en combate de este delincuente que tenía, como ustedes lo han escuchado, de parte del señor Ministro, un gran palmarés criminal y terrorista. Por eso el compromiso de la Fuerza Pública, en este caso particular de la Policía Nacional, para seguir trabajando de frente a cada una de las actividades que se presentan en nuestro país aún en esta condición de postconflicto y particularmente todas aquellas que favorezcan la tranquilidad y la seguridad de los colombianos. Reitero un trabajo de inteligencia muy bueno, a través de fuentes humanas, de inteligencia electrónica, de seguimiento, de vigilancias, de trabajo, por supuesto, especializado de nuestros hombres de inteligencia, que es complementado de una manera muy especial por las operaciones de nuestro Ejército Nacional. Gracias, señor Ministro. Es una operación que se hace dentro del marco de la campaña militar y policial Esparta. Tal vez es el blanco de alto valor más importante que hemos neutralizado del ELN durante este año. Pertenece a la Dirección Nacional y era un coordinador directo del Frente de Guerra de Arido de Sur Ramírez Castro con el Frente Oriental, que son los que delinquen en toda el área del Catatumbo, sur de Bolívar y nordeste antioqueño. Es un resultado, obviamente, de un nivel estratégico que sin duda afecta el subsistema de mando y control de esta organización terrorista. Gracias, señor. Bien, entonces, en conclusión, nuestras Fuerzas Armadas siguen en operaciones sin ninguna clase de limitación, tanto contra la amenaza del Ejército de Liberación Nacional como contra las otras amenazas de grupos armados organizados. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. No, esto lo que prueba es que quienes están por fuera de territorio colombiano, cuando se atreven a pisar territorio colombiano, son recibidos por la Fuerza Pública. Y así ha sucedido en otras dos o tres ocasiones en las últimas cinco semanas, donde solo basta con cruzar la frontera para encontrarse con nuestro Ejército y con nuestra policía. Gracias, señor presidente. Ministro, generales, buenos días. Este golpe o esta neutralización, asegúrense de que es una de las que más va a desnudir a la política del GNN. Se da justo el mismo día en el que en La Habana aseguraban que estaban a punto de llegar a puertos de un cese al juego en la mesa. ¿Ya desde el gobierno se estudian las indicaciones que va a tener la golpe de San Benito para el proceso en La Habana? No, nosotros tenemos la tranquilidad de que las reglas del juego son conocidas por el ELN. Es que se negocia como si no hubiera confrontación y se confronta como si no hubiera negociación. Esas reglas del juego se están aplicando. Yo espero que el ELN acepte las condiciones del cese al fuego para que sea un cese al fuego constructivo, verificable, porque si no es un cese al fuego con esas características, pues realmente no vale la pena siquiera intentarlo. De manera que vamos a ver qué sucede. Este es un hecho absolutamente separado de la negociación y que debe provocar en el ELN más bien la reflexión de si no es el momento de abandonar la lucha armada. Ministro, cambiando un poco el tema a la coyuntura de los últimos días, no sé si usted nos puede explicar o contextualizar cómo se logran los convenios de Colombia con las agencias internacionales que se tratan con el I-6. ¿Cómo se logran y con entidades se tienen esas convenios con instituciones acá en Colombia? Por ejemplo, si la Corte hubiera podido la Corte Suprema hubiera podido utilizar esa inteligencia. Yo no quiero meterme en eso a pesar de que tú sí quisieras que yo me metiera. No me voy a meter. Digo solamente una cosa. La cooperación internacional que recibe Colombia básicamente está dirigida a enfrentar el crimen organizado y se recibe de muchos países del mundo y va dirigida a eso, al crimen organizado. Tiene también una presencia de la Fiscalía General de la Nación que garantiza que se está cumpliendo el debido procedimiento cuando esas informaciones son pedidas por Colombia o dadas a Colombia por agencias de la cooperación internacional. Muy bien, muchas gracias. Ministro, sobre el listado que las FARC han elaborado por unos mil hombres que no hacen parte de los listados de las personas que dejaron las armas en su momento y que el gobierno está evaluando una posibilidad de que ellos obtengan beneficios del proceso de paz desde el sector de defensa que se conoce de ese listado si esas personas estaban recientemente en armas o no y qué beneficios ellos tenían. No, estamos en ese procedimiento. Eso tiene reglas claras de listados de cuál es nuestra participación, pero básicamente está en cabeza del alto comisionado para la paz. Pero el comisionado dijo que lo contrario. ¿Qué es lo contrario? El comisionado de paz dijo ayer en una rueda de prensa que esas personas el posible camino que tenían es la desmovilización individual ante el interés. que es lo que ha sucedido ustedes han visto no tengo aquí el dato de cuántos son los desmovilizados individuales pero se sigue abierto en sometimiento a la justicia para los que no están en la ruta del proceso de paz tanto para los residuales como para Clan del Golfo puntilleros y pelusos. Pero esos son unos grupos armados organizados que tienen su propio procedimiento. Yo no sobre nuevas listas de las FARC no tengo ninguna injerencia esa es una responsabilidad del alto comisionado para la paz. Ministro, ¿eso significa que la regla se incomodan? Es decir, quienes no se sometieron a la justicia en su momento eran miembros de la FARC no van a tener los beneficios y a estas personas se tratan como grupos armados organizados con sometimiento individual si lo quieren o ahora con la nueva ley con sometimiento colectivo siempre y cuando hagan parte de los cinco grupos que son denominados por el Consejo Nacional de Seguridad grupos armados organizados y temporalmente con la excepción del ELN que está en un proceso de paz. O sea, son cuatro los que realmente hoy podrían, podrían, no lo han decidido decidir sobre su sometimiento colectivo pero el sometimiento individual ahora la justicia sigue permanentemente abierta. Gracias. Que estén